Oración de la noche Al acostarte no tendrás miedo y acostado tendrás dulces sueños Sean bienvenidos queridos hermanos al canal de Oraciones a Dios Hagamos esta oración con fe y devoción En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Mi adorado Señor En esta noche me acerco hasta ti para clamar a tu protección pero también para agradecerte Gracias Dios mío porque hoy tuviste misericordia de mí y me regalaste un nuevo y hermoso día ¿Cuántas veces Señor mío me has regalado innumerables bendiciones y yo he olvidado agradecerte Es por ello que a la luz de la luna y las estrellas hoy mi corazón se regocija en tu presencia Gracias Señor milagroso por todo lo que me has dado hoy La salud, mi vida, mi familia El plato de comida sobre mi mesa Las oportunidades de trabajo para progresar El bienestar de las personas que amo y muchas cosas más que día a día pasan desapercibidas con el ajetreo diario En esta noche Dios amado me doy cuenta de lo afortunado que soy al tenerte a mi lado Es por ello que clamo a ti y te suplico que me sumerjas en esa agua bendita de tu espíritu y me protejas de todo mal Que en la oscuridad que estos momentos me rodea pueda ver tu luz irradiando esperanza a mi corazón Señor incomparable ¿Cómo no voy a levantar mis brazos al cielo en esta noche? Y voy a alabar tu grandeza si me has dado todo en cuanto necesito y mucho más Mi corazón se goza en tu presencia y proclamo tus hazañas porque eres grande y tu amor dura para siempre Y si bien es cierto a veces las cosas no suceden como lo espero Ahora comprendo que todo sucede según sea tu santa y perfecta voluntad Gracias, mi buen Señor por todos los aprendizajes que me diste hoy Gracias porque sé que en esta noche estás tomando mi casa puertas paredes y ventanas y las cubres con tu manto de amor unión y bonanza Te pido con la fuerza con la fuerza del corazón que tomes a mi familia entre tus brazos y los ayudes a tener un buen descanso Aleja nuestros problemas y ayúdanos a resurgir unidos con tus lazos inrompibles de paz y tranquilidad Por favor Santo Padre protege mi hogar en esta noche y guárdanos de toda clase de calamidad Ahuyenta al maligno de nuestras vidas y arranca de raíz toda obra que esté sembrando en nuestras vidas Líbranos de las enfermedades de la escasez de la miseria y en su lugar ven a colocar alegría prosperidad y abundancia Señor bendito En estos momentos también quisiera pedirte por aquellas personas que están atravesando problemas y dificultades por aquellos que no tuvieron hoy un pan que llevarse a la boca y se encuentran en las calles expuestos e indefensos a punto de dormir con hambre y con frío Por favor provee las necesidades de tus hijos y que mañana sea un mejor día para ellos Permíteme poder ayudar a quien lo necesita y a prestar ayuda a mi prójimo Oh buen Señor me quedo contigo porque sé que sostienes mi vida y me guías día a día por el camino del bien Dame la tranquilidad que necesito y en esta noche ayúdame a dormir en calma sin atormentarme por mis problemas y teniendo la certeza de que tú te encargas de ello Te lo pido y agradezco por Jesús Salvador nuestro Amén Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Filipenses Capítulo 4 Por eso hermanos míos a quienes tanto quiero y echo de menos que son mi alegría y mi corona sigan así firmes en el Señor Amadísimos Ruego a Evodia y también a Sintiqe que trabajen juntas en el Señor y a ti Sísigo te pido que las ayudes no olvides que ellas lucharon conmigo por el Evangelio lo mismo que Clemente y los demás colaboradores míos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida estén siempre alegres en el Señor se lo repito estén alegres y tengan buen trato con todos el Señor está cerca no se inquieten por nada antes bien en toda ocasión presenten sus peticiones a Dios y junten la acción de gracias a la súplica y la paz de Dios que es mayor de lo que se puede imaginar les guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús por lo demás hermanos fíjense en todo lo que encuentren de verdadero noble justo y limpio en todo lo que es fraternal y hermoso en todos los valores morales que merecen alabanza pongan en práctica todo lo que han aprendido recibido y oído de mí todo lo que me han visto hacer y el Dios de la paz estará con ustedes sentí mucho gozo en el Señor al ver florecer en ustedes esa preocupación por mí en realidad pensaban en mí sólo que les faltaba una ocasión no digo esto porque esté necesitado pues he aprendido a arreglarme con lo que tengo sé pasar privaciones y vivir en la abundancia estoy entrenado para todo y en todo momento a estar satisfecho o hambriento en la abundancia o en la escasez todo lo puedo en aquel que me fortalece sin embargo hicieron bien en compartir mis pruebas filipenses ustedes saben que en los principios de la evangelización cuando me alejé de macedonia ninguna iglesia me abrió una cuenta de gastos e ingresos excepto ustedes durante mi permanencia en Tesalónica me mandaron dos veces todo lo que necesitaba no es que yo busque regalos más me interesa que la cuenta de ustedes vaya subiendo por el momento tengo todo lo que necesito y más de lo que necesito tengo de sobra con lo que Epafrodito me entregó de parte de ustedes y que recibí como un sacrificio agradable a Dios y cuyo olor sube hasta él mi Dios a su vez proveerá a todas sus necesidades según su inmensa riqueza en Cristo Jesús gloria a Dios nuestro Padre por los siglos de los siglos amén saluden a los hermanos como a santos en Cristo Jesús los saludan los hermanos que están conmigo los saludan todos los hermanos de aquí especialmente los del palacio del César la gracia de Cristo Jesús el Señor sea con su espíritu palabra de Dios te alabamos Señor digamos ahora el ángel de mi guarda ángel de mi guarda mi dulce compañía no me desampares ni de noche ni de día hasta que me pongas en paz y alegría con todos los santos Jesús José y María amén en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén te invito a que compartas este video dejes tu comentario le des un me gusta y recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube oraciones adiós Gracias por ver el video